A mil llega la cifra de firmas que los pescadores activos y jubilados de Chimbote vienen recolectando para solicitar ante el Congreso de la República la eliminación o modificatoria de la Ley 30.003 o ley que regula el pago de sus pensiones, y es que a criterio de los hombres de mar, la normativa tal y como está ahora contempla una pensión mensual de apenas 660 nuevos soles, entre otras disposiciones que atenderían contra sus derechos. Nos están recortando nuestras pensiones de lo que ya tenemos ganado por muchos años. También a los nuevos compañeros de pescadores activos no van a poder jubilarse porque no llegan a cumplir los requisitos que manda la ley, que son 15 aportaciones por año y las 25 años en total de sus pescadores. De acuerdo a la ley 10.004 solamente llegan a tener 8 a 10 semanas por año. Entonces, al no tener esas aportaciones nunca se van a poder jubilar. Por eso estamos rechazando esta ley con una modificatoria o algunos articulados que son dañinos para todos los pescadores jubilados como también para los activos. El coordinador de apoyo a la Junta Directiva de la Asociación de Pescadores Pensionistas y en proceso de jubilación, Santos Goicochea Centurión, explicó que este trabajo se realiza en todo el país, pues el objetivo es reunir la cantidad suficiente de rúbricas para que después de un proceso de depuración estén aptas 65.000 firmas y así las autoridades del gobierno central dispongan el cambio o derogación de la cuestionada ley. Y la gente viene, como ustedes pueden ver, todo el mundo viene acá a firmar y muchos compañeros que están llevando a su barrio los reuniones para hacer firmar también. ¿Para cuándo están cumpliendo ya la cantidad de 65.000 firmas? Bien, 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 nosotros calculamos 100.000 firmas hasta el mes de diciembre porque tenemos que ser 65.000 pero hábiles. Después que la OMP va a hacer el respectivo de observaciones a las firmas. ¿Quiénes deben firmar? ¿Quiénes pueden firmar? Todos los peruanos. ¿Mayores 18? ¿Mayores 18? ¿Que tengas su ley? ¿Su requisito de ley? Su requisito de ley nada más. Boicochea Centurión criticó la falta de interés que el presidente de la república tendría para atender la problemática que atraviesa el sector, que no solo gira en torno a la jubilación de los pescadores, sino también a la vida que afecta a la economía de ciudades como la nuestra. Hemos dado nuestro apoyo con nuestro voto para este gobierno, pero sin embargo, nos da el pago que nos da a todos los pescadores porque hemos creado la industria pesquera a nivel mundial como primer país productivo de aceite y de harina de pescado, y a Chimbote, en especial como puerto pesquero. A esa gente que ha dado su juventud, su vida, muchos compañeros han caído en faena de pesca, ese es el pago que nos está dando este gobierno, rebajando ni siquiera el mínimo vital.